Muy contenta, estoy feliz, gracias por todo el apoyo, por la confianza y no tengan duda de que voy a dar todo lo mejor de mí por esta ciudad hermosa que hay mucho que hacer, mucho que trabajar. Mi proyecto se llama Juntas de la Mano por tu Futuro y lo que busca es ayudar a mujeres vulnerables a emprender a través de la tecnología para que puedan emprender, porque estamos en la era digital que es lo que predomina en la actualidad y debemos aprovechar todas estas herramientas. Agradezco, me emociona mucho porque como ustedes saben tenemos de nuevo el apoyo del municipio, entonces me encanta estar así, que todo el mundo conozca que la fundación tiene apoyo y bueno, invitarles a que sean parte de esto porque en verdad la fundación hace una labor increíble y debemos apoyar a estas circunstancias.